Nacional, España. Policías y militares cambian de sexo para lograr beneficios profesionales por ser mujer. La llamada ley trans en España sigue produciendo los frutos esperpénticos que cabía esperar. Un total de 37 funcionarios, entre policías y militares, de entre 40 y 50 años de edad, han cambiado de sexo en el registro civil, pero manteniendo el nombre y conviviendo con sus familias. Con ello logran beneficios por ser mujer. La ley trans permite cambiar de sexo en el registro civil sin necesidad de recibir un tratamiento hormonal ni cirugía. Tampoco se requiere un certificado médico que diagnostique disforia de género. Basta con la mera voluntad de la persona. Dado que la legislación en España en muchas áreas favorece a la mujer, son muchos los hombres que han decidido cambiar oficialmente de sexo sin cambiar para nada su aspecto, su nombre ni su vida. Entre ellos llaman la atención los 37 funcionarios del Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado que prestan su servicio en la ciudad autónoma de Ceuta. De esa forma les será más fácil conseguir ascensos, promociones internas e incluso cambios de rango. La aplicación de la ley puede llevar a permitir que hombres que han acredido a sus mujeres se acojan al cambio de sexo para evitar ser juzgados por violencia de género. Todas esas consecuencias ya habían sido advertidas por aquellos que se opusieron a una ley absurda y contraria al sentido común.